Hace 18 días un incendio terminó por romper la tranquilidad en la vivienda de la señora Nancy Obando de Flores. Para la propietaria, la falta de compromiso de uno de los afectados es una preocupación. Yo pienso que para de nuevo alquilarla, porque ellos se engañan al principio, dicen somos yo, nomás y mi hija, y después va llegando la pareja después. Entonces para eso yo estoy pensando que dejen sus documentos, su DNI, y averiguar la clase de calidad de personas y saber si ellos trabajan, tienen una pensión para que puedan pagar el departamento, porque este es un departamento chico. Yo pienso que ya para evitar esas cosas yo pienso que debemos de ver eso, ver que lo alquilen personas que tienen un sueldo. Cuando yo venía, ellos están desde el 24 de junio acá, desde el 24 de junio están viviendo acá. ¿Poco tiempo han tenido? Poco tiempo han tenido hasta el momento que se ha quemado. Y pienso que así como nosotros alquilamos, debemos conocer a las personas, pedir sus documentos y ver que tengan sobre todo un trabajo para que puedan pagarlo el departamento. Puerta, ventana, pisos y paredes son los daños que ocasionó este incendio, que según la arrendadora, habría ocurrido por negligencia de la inquilina. Igualita la casa, por eso yo no vengo a ni si, no puedo limpiar, ¿por qué? Porque están sus cosas de ellas que se han quemado, está ahí su mesa, su saco, entonces yo no puedo, no toco nada todavía, pues yo vengo, lo miro, mire, no puedo ni siquiera limpiar, ¿por qué? Porque ahí están sus cosas de ellas y yo hemos quedado con ellos, que me iban a reconocer el 40% y yo el 60%, pero hasta ahorita no hay nada. Entonces yo, como el señor, su pareja de la chica, me dijo que yo, como yo también estaba viviendo acá, claro, sin permiso mío, porque yo no le he alquilado a él, ¿no? Entonces dijo, yo voy a hacer cargo del 40% de los gastos para que me apoyen, ¿no? Pero se desapareció, se dijo que iba a comprar los cables, dijo que ya el miércoles lo traía de la semana pasada, después de vuelta me dijo que su papá lo iba a comprar en Trujillo, y estoy hasta ahorita esperando que me traiga los cables. Afortunadamente los daños solo fueron materiales, y se espera el compromiso por parte de los inquilinos, quienes también perdieron algunos censeres. Al hecho, por su atrevimiento, que al hombre cuando yo me fui a cobrarle que me venga a poner los cables como él había ofrecido, yo lo busqué y se puso malcriado conmigo, entonces que he ido acá al superfecto, gobernador, entonces el superfecto ya me dijo que lo va a hacer llamar, lo ha citado para poder conciliar, ¿no? Eso es lo único que he hecho, es lo único que he hecho. No, no, con él nunca trabaja, o sea que cuando ellos se pasaron a vivir una semana ya, yo no sabía dónde buscarlo, pues yo me iba para, como a decirle que me cumpla con los cables, pues, ¿no? Me iba a su casa, que no sabe, me iba por allá, que no hay. Preguntando, preguntando, me dijo que él acostumbra ir a la gallera, eso ha sido el lunes, mire, este lunes. Y me he ido, pues, le digo, y le digo, ¿con los cables que ofreciste? No, que yo no le voy a pagar nada, que sí, que por acá me empezó a insultar, amenazar, que ni un sol le voy a dar a usted, porque yo también he perdido. Sí, le digo, has perdido tu mesa y tu cocina, pero yo he perdido más, yo soy la más perjudicada. No, que yo no le voy a dar, que usted me busca, usted me busca peor que mi mujer, me dijo. ¿Por qué me te busco? Le digo, porque tú no te vienes a mi casa a cumplir con lo que tú habías prometido. Y además, con venir a cobrarte, a decirte, yo no estoy haciendo nada de malo. Ay, se puso prepotente, despota, ay, señor. Por eso dije, no, con él no puedo hablar. Ojalá se llegue a un arreglo saludable, ya que nadie desea que suceda una desgracia, como la ocurrida en la vivienda de la calle Santiago de Chuco. Eso es lo que no sabemos, como ellos me echan a mí la culpa, dicen que los cables, usted ha visto que los cables están normal, se ha quemado por el calor, pero no, pienso yo que, bueno, ellos dicen, ha sido una desgracia, no tanto para mí como para ellos, pero no es justo de que ellos no cumplan con lo que me han ofrecido apoyar. Entonces, este, el incendio no sabemos, pero está demostrado que lo único que se ha quemado de ella es su cocina, su arrocera y su mesa que ha estado cerca de la cocina. Entonces, yo pienso que de ahí ha salido el fuego, pues, como ustedes lo están tomando fotos, ¿no? De ahí, como la cocina estaba ahí, entonces ha agarrado la puerta y esta ventana. Mire, yo espero que cumplan su palabra. Ellos dijeron que me iban a apoyar con el 40% y yo el 60%. Mire, yo me ajusto a, como se dice, apoyar también, porque como ellos dicen, es su casa, pues, es su casa, usted puede arreglarlo. Eso no es así, no es así como me contesta el señor, es su casa. Y usted, pues, usted como dueña también tiene que, le digo, saca tu basura que se ha quemado. No, que usted también puede sacarlo, que no es, uy, no se puede conversar, no se puede conversar. Bueno, entonces, pienso yo que el incendio está demostrado que solamente ha quemado cocina, ollas y arrocera y mesa. De ahí es lógico de pensar, es obvio de pensar de que es por la cocina. Cuando yo ya estoy viendo un albañil, un electricista, ya me están poniendo precios. Entonces, la mano de obra nomás me están cobrando 350. Y fuera de lo que tengo que comprar la mayólica, tengo que comprar la puerta y tengo que comprar las lunas. Gracias.